Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Requiem por un sueño. Requiem for a Dream 2000, dirigida por Darren Aronofsky, es un drama psicológico basado en la novela homónima de Hubert Salvi Jr. La película explora las vidas de cuatro personajes que luchan contra la adicción y el deseo, mostrando cómo sus sueños y aspiraciones se ven destruidos por sus dependencias. Resumen. La historia sigue a Harry Goldfarb, Jared Leto, y su novia Marion, Jennifer Coneggi, dos jóvenes adictos a la heroína que sueñan con una vida mejor. Harry anhela hacer dinero rápido para poder mantener a Marion y cumplir su sueño de tener una vida feliz juntos. Sarah Goldfarb, Alan Burstyn, la madre de Harry, es una mujer solitaria que sueña con aparecer en televisión. Para perder peso y ser lo suficientemente delgada para un vestido que quiere usar en una aparición en TV, comienza a abusar de las anfetaminas, lo que la lleva a una rápida dependencia. Tyron C, Marlon Wayans, el mejor amigo de Harry, se une a él en sus planes de vender heroína. A medida que los tres personajes buscan cumplir sus sueños, sus vidas se entrelazan y se ven arrastrados más profundamente a la adicción. A lo largo de la película, las adicciones de cada personaje se intensifican. Sarah se convierte en una sombra de sí misma debido a los efectos de las drogas, mientras que Harry y Wadaron enfrentan las consecuencias de sus decisiones en un mundo delictivo, llevando a un final devastador. La narrativa es acompañada por una intensa banda sonora de Clint Mansell y un estilo visual distintivo que incluye rápidas transiciones y técnicas de montaje innovadoras. La película es una reflexión sombría sobre la ilusión del sueño americano y el costo de la adicción, mostrando cómo los sueños pueden transformarse en pesadillas. Requiem for a Dream es conocida por su representación cruda y emotiva de la adicción y ha sido aclamada por la actuación de Alan Burstyn, quien recibió una nominación al Oscar por su papel. La película es considerada una obra maestra del cine contemporáneo y ha dejado un impacto duradero en la cultura popular. Aquí tienes 10 curiosidades sobre Requiem for a Dream, 2000. 1. Aclamación crítica. La película fue aclamada por la crítica y recibió múltiples nominaciones y premios. Alan Burstyn, quien interpreta a Sarah Goldfarb, fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz por su actuación. 2. Transformación física. Alan Burstyn perdió aproximadamente 20 kilogramos para interpretar a Sarah Goldfarb, lo que contribuyó a la autenticidad de su interpretación y al impacto emocional de su personaje. 3. Estilo visual distintivo. Darren Aronofsky utilizó una técnica de cámara rápida para algunas escenas, así como un montaje acelerado que crea una sensación de urgencia y caos, especialmente durante las secuencias de consumo de drogas. 4. Música icónica. La banda sonora de Clint Mansell, especialmente el tema Luxa Eterna, se ha convertido en una de las composiciones más reconocibles del cine. Esta pieza musical ha sido utilizada en muchos tráleos y eventos, destacando su impacto cultural. 5. Adaptación de una novela. La película está basada en la novela del mismo nombre de Hubert Saubi Jr., quien también escribió el guión de la película junto con Aronofsky. La novela es conocida por su estilo crudo y realista. 6. El uso de colores. La película utiliza un esquema de color específico para representar diferentes estados de ánimo y emociones. Por ejemplo, los colores cálidos y brillantes se utilizan en las escenas de sueños, mientras que los colores fríos dominan en las partes más oscuras. 7. Experiencia de producción. La filmación fue un desafío logístico. Se rodó en gran parte en Nueva York y requirió un equipo dedicado para capturar la intensidad emocional de la historia. 8. Premiere en Cannes. Requiem for a Dream se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en 2000, donde fue bien recibida y ayudó a aumentar su perfil internacional. 9. Impacto cultural. La película ha tenido un impacto duradero en la cultura popular y ha sido citada en numerosas discusiones sobre la adicción y la salud mental. Ha inspirado a otros cineastas y ha influido en el género del drama psicológico. 10. Cameos de actores. Algunos actores conocidos, como Marlon Wayans y Jared Leto, se sometieron a transformaciones físicas significativas para sus roles. La película incluye breves apariciones de actores como Jennifer Coneggi y Jared Leto en escenas que se han vuelto icónicas. Estas curiosidades subrayan la innovación y la profundidad emocional que hicieron de Requiem for a Dream una película notable y poderosa en la historia del cine. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.